Hola a todos, a todos los sureños, a todos los hinchas del Verde, un saludo muy especial de parte de Miguel Borja, a todos ustedes, muchas gracias por el apoyo, estamos desde acá desde la sede del Verde, acá con Pipe, y bueno, agradecido por todo lo que ustedes me dieron, por todo lo que me brindaron, por esos apoyos que fueron muy importantes, para yo demostrar lo que venía haciendo en Cortuloa, lo que hice en Argentina, lo que hice en la Selección Sub-20, y plasmarlo acá en Nacional, de verdad que fue una bendición impresionante, quiero que sepan que el deseo mío era seguir con Nacional, en ningún momento era el deseo de irme de pronto y que esto quedara así de pronto como un vacío, pero hoy les digo que lo llevo en el corazón, que estas son las dinámicas del deporte, que toca tomar decisiones para el bien de la familia, a veces nos equivocamos y tomamos decisiones sin pensar primero y consultar con mi familia, y la verdad que mi familia me apoyó, todos sabemos que un futbolista está acompañado de la familia, y bueno, de parte de mi familia también, muchas gracias, mandan a decir que muchas gracias a todos mis padres, mis hermanos, que bueno, de Juniors se pasaron para el Verde, ya son verdolagas, allá en Tierra Alta también hay mucha gente del Verde, Costeña, pero del Verde, toda esa ola se ha ido para allá, entonces agradecido con ustedes por ese apoyo, por esos cánticos que hacían en el estadio, por todo lo que me brindaron, yo pienso que fue algo especial, y bueno, yo pienso que la bendición de Dios estuvo ahí desde el primer día que llegué acá, el primer partido en Sao Paulo fue algo inolvidable, el primer gol fue algo especial, y el segundo pues fue algo que se ratificó, luego llegar acá y en el Atanasio, con tanta expectativa que había, hacer otros dos goles, yo creo que eso fue lo que, lo que malo que no es de felicidad a ustedes, entonces, quiero que sepan que de parte mía siempre van a encontrar un apoyo, ¿no?, para que al Verde siempre le vaya bien, de parte mía muchas oraciones para que el Verde siga demostrando, ¿no?, por qué es el mejor y el más grande del continente, agradecido con los directivos también que me abrieron las puertas, y agradecido porque me voy y les dejo un porcentaje, ¿no?, eso fue algo muy especial que también me gustó, ¿no?, de que yo quedo vinculado aún a Atlético Nacional, me voy, pero aún queda un porcentaje que pertenece a Nacional, y es algo que me llena también, y es algo muy especial, lo que hablamos también con el presidente, que era muy importante para que ustedes de pronto no se sintieran que yo me fui y deje todo esto acá, como se dice vulgarmente, tirado, de parte mía siempre hubo la disposición, ¿no?, de dejar todo en la cancha, de dejar todo en, en, por esta camiseta que de verdad fue algo especial, le digo de corazón, fue algo especial en mi vida, soñaba con esos cánticos que ustedes hacían en el estadio, y cuando se hacían realidad, ¿verdad?, que se me erizaba la piel, aún veo los videos y se me eriza la piel, y ver cómo ustedes se expresan, ¿no?, ese sentimiento que tienen hacia el verde, y bueno, de parte mía, gracias, muchas gracias, gracias nuevamente a los directivos, ¿no?, que me abrieron las puertas, estuvieron ahí, y un día creyeron en mí, pensaron en que yo les iba a dar una bendición, y bueno, Dios estuvo ahí de, 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 de la mano conmigo, para que todo saliera muy bien, yo pienso que, que, que siempre que jugué, traté de, 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 de dar todo por la camiseta, de dejar todo en la cancha, para, para que, para que ustedes se sintieran contentos, eh, quiero que sepan también que, que, donde quiera que esté, pues, ahí siempre van a estar, a estar ustedes en, en mi corazón, el verde lo lleva en el corazón, esta camiseta que tengo aquí en mis manos, eh, va a quedar marcada también en mi familia, porque, todos sabemos que, que el verde, eh, es, eh, es un equipo histórico grande, y, y me siento muy orgulloso de, 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 de poder quedar en la historia del, del verde, eh, contento porque también, eh, 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 la gente que, que vino acá, mi familia que vino acá, también se, se sintió muy identificada con ustedes, cuando corían mi nombre en el estadio, la verdad que no tenía precio para ellos, me lo decían en mi casa, me decían que, que era la mejor hinchada del mundo, entonces, gracias a todos ustedes, gracias a, a mis compañeros de Atlético Nacional, a todos esos que, que me apoyaron desde que llegué, y que, y que, y que hoy me voy, y, y siento ese apoyo todavía, entonces, agradecido con todos ustedes, espero que, que esto sea un hasta luego, porque, yo pienso que las puertas del, del verde van a quedar abiertas para Miguel Borja, y, y de parte mía también voy a, a tener la ilusión y el deseo de, de regresar a, al verde, y, y, y dejar todo también por, por esta camiseta, eh, muchas bendiciones, recuerden que, que hay un Dios que es real, que, que es muy especial y que vive, eh, que fue el que nos acompañó para, para levantar esa copa, ¿no? que, que, que muchos la, la veían lejos y que, de a poco se fue acercando y, y dejó de ser un sueño y se convirtió en una realidad, y ahora, están acá en la, en las vitrinas, acá donde estamos, y, y, y bueno, agradecido, muchas bendiciones, que, 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 que el Dios de lo alto les bendiga siempre, y, y lo ponme de, de, de sabiduría, de entendimiento para que todo salga bien, bendiciones, yo en el corazón, chao. Y, 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 y.